Mi Cristo le dio un palo al diablo Oye, ¿para qué dejar a la bulla? Y se quedó engarabotao Como el que tiene chingun cuya Y se quedó engarabotao Como el que tiene chingun cuya Como el que tiene Como el que tiene chingun cuya Mi Cristo le dio un palo al diablo Para que dejar a la bulla Y se oía lo que río Como el que tiene chingun cuya Como el que tiene chingun cuya Mi Cristo le dio un palo al diablo Para que dejar a la bulla Mi Cristo le dio un palo al diablo Para que dejar a la bulla Y se oía lo que río Como el que tiene chingun cuya Como el que tiene chingun cuya Y se oía lo que río Como el que tiene chingun cuya Mi Cristo le dio un palo al diablo Para que dejar a la bulla Y se oía lo que río Y se oía lo que río Como el que tiene chingun cuya Ay como el que tiene chingun cuya Ay como el que tiene chingun cuya Como el que tiene chingun cuya Yo le di un palo al diablo Para que dejar a la bulla Yo le di un palo al diablo Para que dejar a la bulla Se quedó engarabotado Se quedó engarabotado Tiene los ojos colorados como el que tiene Va caminando tongoniao como el que tiene Se quedó engarabotao como el que tiene Tiene los ojos morados como el que tiene Ay como el que tiene Ay como el que tiene Tiene los ojos morados como el que tiene Tiene los ojos colorados como el que tiene Tiene los ojos morados como el que tiene Va caminando tongoniao como el que tiene Se quedó engarabotao como el que tiene Tiene los ojos morados como el que tiene Ay como el que tiene Ay como el que tiene Ay como el que tiene Tiene los ojos morados como el que tiene Ya yo me voy Ay ya yo me voy Para la batalla Yo preparé todos mi armamento Para luchar contra el tentador Ay ya yo me voy Ya yo me voy Para la batalla Tomeo mi escudo Tomo mi lanta Y tomo la espada que es del espíritu Oye papá Envía conmigo un batallón de ángeles Que yo estoy lleno de tu espíritu santo Frente al ejército de Satanás Óyeme Dios Envía conmigo un batallón de ángeles Que yo estoy lleno de tu espíritu santo Frente al ejército de Satanás La pelea papá Vete dile ese demonio La pelea papá Vete dile hasta el Antonio La pelea papá Dígale hasta el Nicolás La pelea papá Vete dile esa mestreza La pelea papá Vete dime el día candelo La pelea papá Dile que dijo Jehová La pelea papá Dile que dijo Jehová La pelea papá Pelea, 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 pelea Oye papá Envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás Óyeme Dios Envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás La pelea va, vete, dile ese demonio La pelea va, vete, dile a San Antonio La pelea va, dígale a San Nicolás La pelea va, vete, dímeli a Anaísa La pelea va, dígale a Anaísa a pie La pelea va, dile que dijo Jehová La pelea va, dile que dijo Jehová La pelea va La pelea va La pelea va Pelea, 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 pelea La pelea va La pelea va de ángeles, porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo frente al ejército de Satanás. Óyeme Dios, envía conmigo un batallón de ángeles, porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo frente al ejército de Satanás. La pelea va, pelea la pelea la pelea la pelea la pelea la pelea. Un día mi mamá me dijo Así. Mi hijo, alístate que vamos por una vigilia Y yo le dije, ay mamá no me lleve pa' ahí que los evangélicos me dan dolor de cabeza Pero ella me dijo, alístate si no quiere que te dé cuatro pavos Yo cante en una vigilia que me llevó mi mamá Yo nunca había ido a eso y ella me pude gozar Cuando chipearon un coro cosa que a mí me gustó Levanté mi mano y dije, alabados y adiós Alabados y adiós, alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Yo no me sabía el coro hablar, yo no me sabía el coro Cuando llegué a la vigilia, vergüenza me quiso dar Los seis manos me miraban a ver si yo iba a cantar Cuando chipearon un coro cosa que a mí me gustó Levanté mi mano y dije, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Hoy que yo ando en tiniebla y ahora veo la luz Mamita, aquí te dialante que me quedo con Jesús Mamita, arregla mi buito que diga y la quiero yo Aunque solo yo se decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Yo canté en una vigilia que me llevó mi mamá Yo nunca había ido a eso y allá me pude gozar Cuando chipearon un coro cosa que a mí me gustó Levanté mi mano y dije, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós Yo solo sabía decir, alabados y adiós Alabados y adiós Alabados y adiós A que tú no vives como vivo yo, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, yo vivo mi vida adorando a Dios, adorando a Cristo, adorando al Rey, guardando su pacto, cumpliendo su ley. Vino Jesucristo y me liberto y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. Yo estaba perdido, yo estaba atrancado y más que un andullo yo estaba amarrado. Vino Jesucristo y me liberto y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye yo vivo esta vida adorando a Dios. Me hallaba extraviado por otro sendero, me hallaba extraviado por otro sendero. Me encontré con Cristo, mi fiel compañero, me sacó al camino y me liberto. Y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo. Bueno, yo vivo mi vida adorando a Dios. Adorando a Cristo, adorando al Rey, guardando su pato, cumpliendo su ley. Vino Jesucristo y me liberto y ahora nadie vive como vivo yo. Y a que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo esta vida adorando a Dios. Ay, a que tú no vives como vivo yo. Oye, yo vivo mi vida adorando a Dios. Yo estaba perdido, yo estaba trancado y más que un antullo, yo estaba amarrado. Vino Jesucristo y me liberto y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Bueno, yo vivo esta vida adorando a Dios. Ay, a que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo mi vida adorando a Dios. Mira, diablo, quítate del medio, porque a mi Cristo yo voy a adorar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. Porque a mí Dios va, me mandó y yo, yo no pienso desobedecer. No hay demonio que a mí me detenga, porque a la cima sé que llegaré. Mira, diablo, quítate del medio, porque a mi Cristo yo voy a adorar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. Guajá, aleluya. Aunque si a la mala voy a pasar, quítate que voy, quítate que voy por ahí. De mi Cristo yo tengo una orden, y yo sé que no desobedeceré. No hay diablito que a mí me detenga, porque a la cima sé que llegaré. Ok, mira, diablo, quítate del medio, porque a mi Cristo yo voy a adorar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. Porque a mí Dios va, me mandó y yo, yo no pienso desobedecer. Ni demonio que a mí me detenga, porque a la cima sé que llegaré. Mira, diablo, quítate del medio, porque a mi Cristo yo voy a adorar. Te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. De mi Cristo yo tengo una orden, y yo sé que no desobedeceré. Una orden que en el grito me dice, hijo, avanza que contigo estaré. Mira, diablo, quítate del medio, porque a mi Cristo yo pienso adorar. Si tú quieres quítate a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A ti te conviene que te quite a la buena, o si no a la mala yo voy a pasar. A que tú no vives como vivo yo, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo, oye, yo vivo mi vida adorando a Dios. Adorando a Cristo, adorando al Rey, guardando su pacto, cumpliendo su ley. Vino Jesucristo y me liberto, y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo. Oye, yo vivo esta vida adorando a Dios. Yo estaba perdido, yo estaba trancado, y más que un andullo, yo estaba amarrado. Vino Jesucristo y me liberto, y ahora nadie vive como vivo yo. Y a que tú no vives como vivo yo. Oye, yo vivo mi vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Mira, yo vivo esta vida adorando a Dios. Me hallaba extraviado por otro sendero. Me encontré con Cristo, mi fiel compañero. Me sacó al camino y me liberto. Y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo esta vida adorando a Dios. A que tú no vives como vivo yo. Bueno, yo vivo mi vida adorando a Dios. Adorando al Cristo, adorando al Cristo, adorando al Rey. Yo estaba perdido, yo estaba perdido, yo estaba trancado. Y más que un antullo, yo estaba amarrado. Vino Jesucristo y me liberto. Y ahora nadie vive como vivo yo. A que tú no vives como vivo yo. Bueno, yo vivo esta vida adorando a Dios. Ay, a que tú no vives como vivo yo. Ay, yo vivo mi vida adorando a Dios. Un día mi mamá me dijo así. Mi hijo, alítate que vamos por una vigilia. Y yo le dije, ay mamá, no me lleve para ahí. Que los evangélicos me dan dolor de cabeza. Pero ella me dijo, alítate si no quiere que te de cuatro pavos. Yo canté en una vigilia que me llevó mi mamá. Yo nunca había ido a eso y ella me pude gozar. Cuando chipearon un coro cosa que a mí me gustó. Levanté mi mano y dije, alabados y adiós. 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 Cuando llegué a la vigilia. Cuando llegué a la vigilia. A ver, la vergüenza me quiso dar. Los seis manos me miraban a ver si yo iba a cantar. Cuando chipearon un coro cosa que a mí me gustó. Levanté mi mano y dije, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Voy que yo andaba en tiniebla y ahora veo la luz. Mamita, quiste de adelante que me quedo con Jesús. Mamita, arreglame y vuelto que vigila y quiero yo. Aunque solo yo te decía, adorados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Yo canté en una vigilia que me llevó mi mamá. Yo nunca había ido a eso y allá me pude gozar. Cuando chipearon un corocosa que a mí me gustó. Levanté mi mano y dije, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Alabados y adiós. Alabados y adiós. Yo solo sabía decir, alabados y adiós. Alabados y adiós Alabados y adiós Yo vivo mi vida adorándole Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Bállate de mi caja Bállate de mi caja El vale más crítico Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole A nadie critico Y a nadie molesto A nadie perturbo Con nadie me meto Si usted es un metiche De eso yo no sé Yo vivo esta vida adorándole ¡Guau! Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Adorándole Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Siempre estoy tranquilo No ando molestando Si no estoy callado Me encuentran cantando Me encuentran cantando Si usted ya no canta De eso yo no sé Yo vivo esta vida adorándole ¡Guau! Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Adorándole Me encuentran cantando Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Yo no sé de eso Compá y José Yo vivo mi vida adorándole Yo vivo mi vida adorándole Adorándole, no me meto en nada, no soy un metido, no quiero un problema, yo no quiero lío, si usted es un metiche, pues de eso yo lo sé, yo vivo esta vida adorándole. Yo no sé de eso, compadre José, yo vivo mi vida adorándole, yo no sé de eso, compadre José, yo vivo mi vida adorándole. En Asiria hubo un buen capitán, en Asiria hubo y un buen capitán, un hombre de guerra, de nombre Namán, un hombre de guerra, de nombre Namán. Y fue su criada, que Namán habló, y fue su criada, que Namán habló, si usted va a Israel, haya solución, si usted va a Israel, haya solución. El Juan de Eliseo y le dijo, te doy de lo mío, el Juan de Eliseo y le dijo, te doy de lo mío, y Eliseo le dijo, bañate en el río, y Eliseo le dijo, bañate en el río. Iba lamentando, con ganas llorar, iba lamentando, con ganas llorar, todavía me baño, todavía me baño, no me sano na', todavía me baño, no me sano na'. Fueron siete veces que se le ordenó, fueron siete veces que se le ordenó, y cuando lo hizo, ya no se quedó, y cuando lo hizo, ya no se quedó. Ay, recuerdo a Namán, ay, recuerdo a Namán, las aguas del río curaron su lepra, las aguas del río curaron su lepra, curaron su lepra, las aguas del río. Soy, yo, yo lembre de las aguas del río curaron su lepra, las aguas del río. Soy un fugitivo, satán me anda buscando Hoy que le pegué un tiro, y ahora viene cojeando Está escondida en Dios, está escondida en Dios Está escondida en Dios, está escondida en Dios Yo lo que sé que mi alma, yo sé que mi alma Está escondida en Dios, está escondida en Dios Yo le doyte un plomazo, yo le doyte un plomazo Viendo tanta gente, habiendo tanta gente Más que un demonio rato, y un demonio teniente Está escondida en Dios, está escondida en Dios Está escondida en Dios, está escondida en Dios Yo lo que sé que mi alma, yo sé que mi alma Está escondida en Dios, está escondida en Dios Hoy soy un fugitivo, soy un fugitivo Satán me anda buscando, Satán me anda buscando Hoy que le pegué un tiro, y ahora viene cojeando Y ahora viene cojeando Satán es mi enemigo Satán es mi enemigo Y Satán no está contento Y Satán no está contento Y ahora viene cojeando Porque conté candela y le quemé un campamento, le quemé un campamento Está escondida en Dios, está escondida en Dios, está escondida en Dios Yo que sé que mi alma, yo que sé que mi alma está escondida en Dios, está escondida en Dios Yo soy un fugitivo, yo soy un fugitivo Satan me anda buscando, Satan me anda buscando Porque le pegué un tiro, porque le pegué un tiro Y ahora viene cojeando, y ahora viene cojeando Yo le solté un plomazo, yo le solté un plomazo Habiendo tanta gente, habiendo tanta gente Maté un demonio raso, y un demonio teniente Y un demonio teniente, pero está escondida en Dios El nombre de Dios El nombre de Dios El nombre de Dios El nombre de Dios Ay bendito sea El nombre de Dios El nombre de Dios Que sea bendito El nombre de Dios Ay santo El nombre de Dios Ay bendito sea El nombre de Dios El nombre de Dios Yo era hombre desesperado Un muchacho de tormento Y un corazón agobiado Y duro más que cemento Y duro más que cemento Y un corazón agobiado Y duro más que cemento Yo empecé Yo empecé yendo a poquito Y llegaron mi amiguito Y a mí me echaba en chantaje Y yo le dije a mitad de Y yo le dije a mi amiguito 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 Por mi oro una hermanita Y me dijo Bienaventurado Tú tienes buen ministerio Y a ti Cristo te ha llamado Dijo cuando estaba orando A ti bendición te sobra No vaya a andar renegando Cuando él te llame a la obra Sea bendito En nombre de Dios En nombre de Dios Ay bendito sea En nombre de Dios Aleluya En nombre de Dios Sea bendito En nombre de Dios Ay santo En nombre de Dios En nombre de Dios En nombre de Dios En nombre de Dios Los tiempos pasaron tanto Y ya yo me estaba gozando Pero me vieron temblando Siente al Espíritu Santo Vino un hermano danzando Y dijo Tú eres un dichoso Tú eres un bienaventurado Debes sentirte gozoso Sea bendito En nombre de Dios En nombre de Dios Ay bendito sea En nombre de Dios Aleluya En nombre de Dios Que sea bendito En nombre de Dios Ay santo En nombre de Dios Ay bendito sea En nombre de Dios El hombre le dio que ya bendito El hombre le dio Acabo con todo Jesús, esto acabo con todo Yo no oigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo ¿Cómo? Acabo con todo Jesucristo acabo con todo El haitiano que vivía más para abajo de mi casa Que sabía leer la taza Y la parma de la mano Lo aplastó como gusano El poder de Jesucristo Se rebarató el atarcito Jesucristo acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Yo no oigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo ¿Cómo? Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo En mi barrio había una vieja Que leía la baraja Cada vez que yo ayunaba Le dolía la cabeza Se le fueron la maestra La llamaba con campana Mandó a buscar una patana Y mandó a subirlo para Y dijo no hay diablo que aguante Jesucristo acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Yo no oigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo ¿Cómo? Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Diga conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan todo acabo con todo Jesucristo acabo con todo ¿Cómo? Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Y el viejo del colmabón Que se daba su traguito Le metimos a Jesucristo Ay le a toda su familia Cambió el ron por una biblia Y ahora estorando en la iglesia No vende ron ni cerveza Jesucristo acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay yo no oigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo ¿Cómo? Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Y el cabecilla del barrio El hijo de Doña Juana Que fumaba marihuana Y se daba su perico Cuando hicimos la campaña Aceto a Cristo llorando Y ahora se encuentra clamando Jesucristo acabo con todo Acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ay digan conmigo acabo con todo Jesucristo acabo con todo Ya yo me voy, ya yo me voy para la batalla Yo preparé todos mi armamento para luchar contra el tentador Ya yo me voy, ya yo me voy para la batalla Tomé un escudo, tomo mi lanza y tomo la espada que es del Espíritu Oye papá, envía conmigo un batallón de ángeles Que yo estoy lleno de tu Espíritu Santo frente al ejército de Satanás Oye papá, envía conmigo un batallón de ángeles Pero que estoy lleno de tu Espíritu Santo frente al ejército de Satanás La pelea papá, vete dile a ese demonio La pelea papá, vete dile a San Antonio La pelea papá, dígale a San Nicolás La pelea papá, vete dile a San Antreza La pelea papá, vete dime a Candelo La pelea papá, dígale que dijo Jehová La pelea papá, dígale que dijo Jehová La pelea papá, pelea, 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 pelea Oye papá, envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás Óyeme Dios, envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás La pelea va, vete dile ese demonio La pelea va, vete dile a San Antonio La pelea va, dígale a San Nicolás La pelea va, vete dímelo a Anaísa La pelea va, dígale a Anaísa a pie La pelea va, dile que dijo Jehová La pelea va, dile que dijo Jehová La pelea va La pelea va Óyeme Dios, envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás Óyeme Dios, envía conmigo un batallón de ángeles Porque yo estoy lleno de tu Espíritu Santo Frente al ejército de Satanás La pelea va, la pelea va, belea, 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 belea , belea ! Pelea, 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 pelea Yo no voy a desmayar, no voy a desmayar No voy a desmayar, porque él va conmigo Yo no voy a desmayar, porque él va conmigo No voy a desmayar, porque él va conmigo Yo no voy a desmayar, no voy a desmayar El mundo no me quiere, el mundo no es mi amigo El Espíritu Santo, ay dijo que iba conmigo Señor, gloria a Dios, yo no voy a desmayar Porque él va conmigo No voy a desmayar Porque él va conmigo No voy a desmayar Porque él va conmigo Yo no voy a desmayar, no voy a desmayar No pienso desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar Porque él va conmigo, yo no voy a desmayar No voy a desmayar No voy a desmayar, yo no voy a desmayar No voy a desmayar, yo no pienso desmayar No voy a desmayar, no voy a desmayar Porque él va conmigo, yo no voy a desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar No voy a desmayar, el mundo no me quiere Y a Cristo soy sincero, el Espíritu Santo Es mi fiel compañero, Señor, gloria a Dios Yo no pienso desmayar Porque él va conmigo, yo no voy a desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar Porque él va conmigo, yo no voy a desmayar No voy a desmayar, no voy a desmayar Porque él va conmigo, yo no voy a desmayar Porque él va conmigo, yo no pienso desmayar Porque él va conmigo, no voy a desmayar No voy a desmayar Yo me encontré con Jesús Y estuvimos conversando Él me estuvo amonestando Y me dijo córrete Deja un poco de paquete Porque tú vas para el cielo Que yo me voy para el cielo Que me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo Para el cielo Ya yo he dejado el licor La cerveza, la bebida También hasta la comida Yo la vivo controlando Yo siempre estoy ayunando Y casi nunca me da hambre Para mí no hay carne grande Y no existe plato exquisito Estoy como Jesucristo Porque me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo Que me voy para el cielo, que yo me voy para el cielo, para el cielo Ya no me llenan los ojos, ni carro, ni camioneta Ni camiones, ni jipetas, ni motores, ni pa' sola Las mujeres y la moda, todas les estoy desechando Es que me estoy preparando porque me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo, que me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo, para el cielo Ya no me atrae los jeans, ni blazer, ni chacabana No hay pantalones, campana, que me hagan sentir bonito Me parece un perfumito que me ponga oloroso Yo nunca vivo nervioso, yo siempre sigo confiado Porque sigo preparado Porque me voy para el cielo, que yo me voy para el cielo Yo me voy para el cielo, para el cielo Yo me voy para el cielo, que yo me voy para el cielo Yo voy para el cielo, que yo para el cielo, voy que yo me voy Para el cielo, que yo para el cielo, voy Ya no me llenan los ojos, ni carro, ni camioneta Ni camiones, ni jipetas, ni motores, ni pa' sola Aunque eres de la moda, toda la estoy desechando Es que me estoy preparando porque me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo, es que me voy para el cielo Que yo me voy para el cielo, aleluya Ya yo he dejado el licor, la cerveza, la bebida También hasta la comida, yo la vivo controlando Yo siempre estoy ayunando y casi nunca me da hambre Para mí no hay carne grande y no hay chile, plato y vino Es poco porque no es grito Mira diablo, quítate del medio Porque a mi Cristo yo voy a adorar Te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar A ti te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar Porque a mi Dios me mandó Y yo, yo no pienso desobedecer No hay demonio que a mí me detenga Porque a la cima sé que llegaré Mira diablo, quítate del medio Porque a mi Cristo yo voy a adorar Te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar A ti te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar De mi Cristo yo tengo una orte Y yo sé que no desobedeceré No hay diablito que a mí me detenga Porque a la cima sé que llegaré Ok Mira diablo, quítate del medio Porque a mi Cristo yo voy a adorar Te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar A ti te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar Porque a mi Dios me mandó Y yo, yo no pienso desobedecer Y un demonio que a mí me detenga Porque a la cima sé que llegaré Mira diablo, quítate del medio Porque a mi Cristo yo voy a adorar Te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar A ti te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar De mi Cristo yo tengo una orden Y yo sé que no desobedeceré Una orden que en el grito me dice Hijo avanza que contigo estaré Mira diablo, quítate del medio Porque a mi Cristo yo pienso adorar Si tú quieres quítate a la buena O si no a la mala yo voy a pasar Te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar A ti te conviene que te quite a la buena O si no a la mala yo voy a pasar Y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito Y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito Y verás mi gloria Tú debes meterte como a tu ninguno Cuando haces inicio, oración y ayuno, en muy poco tiempo te doy la victoria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, subí a una montaña, comienza a clamar, buscando un poder sobrenatural Te abro nueva puerta y nueva trayectoria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás la gloria de Dios, avanza Tú debes meterte con mucho talento, yo pongo en tus manos fuertes armamento Abro nueva puerta y nueva trayectoria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Subí a una montaña, comienza a clamar, buscando un poder sobrenatural Y abro nueva puerta y nueva trayectoria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria Soy un fugitivo Zata me anda buscando Hoy que le pegué un tiro Y ahora viene cogiendo Este escondido en Dios Este escondido en Dios Este escondido en Dios Yo lo que sé que mi alma Yo sé que mi alma Este escondido en Dios Este escondido en Dios Yo le doy ti un plomazo Yo le doy ti un plomazo Viendo tanta gente Habiendo tanta gente Maté un demonio honrado, y un demonio teniente, y un demonio teniente Que esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios Yo lo que sé que me alma, yo sé que me alma Que esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios Hoy soy un fugitivo, hoy soy un fugitivo Satán me anda buscando, Satán me anda buscando Hoy que le pongo un tiro, y le pongo un tiro Y ahora viene coqueando, y ahora viene coqueando Satán es mi enemigo, Satán es mi enemigo Y Satán no está contento, y Satán no está contento Hoy que conté candela, y le quemé un campamento Le quemé un campamento, y le quemé un campamento Que esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios Que esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios Yo lo que sé que me alma, yo sé lo que sé que me alma Que esté escondida en Dios, y esté escondida en Dios Satán es mi enemigo, Satán es mi enemigo Y Satan no está contento, Satan no está contento Porque conté candela Y le quemé un campamento, le quemé un campamento Y está escondida en Dios, está escondida en Dios Está escondida en Dios, yo que sé que mi alma Yo que sé que mi alma está escondida en Dios Está escondida en Dios, yo soy un fugitivo Satan me anda buscando, Satan me anda buscando Porque le pegué un tiro, porque le pegué un tiro Y ahora viene cojeando, y ahora viene cojeando Yo le solté un plomazo, yo le solté un plomazo Habiendo tanta gente, habiendo tanta gente Maté un demonio raso, y un demonio teniente Y un demonio teniente, pero está escondida en Dios Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Tú debes meterte como a tu ninguno Cuando haces inicio, oración y ayuno En muy poco tiempo te doy la victoria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás la gloria de Dios Avanza un poquito, y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria, y verás mi gloria, avanza un poquito, y verás mi gloria Sube a una montaña, comienza a clamar, buscando un poder sobrenatural Te abro nueva puerta y nueva trayectoria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria, y verás mi gloria Y verás mi gloria, avanza un poquito Y verás mi gloria, y verás mi gloria, y verás mi gloria Avanza un poquito, y verás mi gloria Y verás mi gloria, y verás mi gloria Avanza un poquito Gracias por ver el video.